¿Cuánto van a ir? ¿Cuánto van a ir? Tres. ¿Tenemos dos personas que lo pueden indicar directamente? ¿Los otros vamos a guardar un poco? ¿Están calmados para allá? ¿Ya? ¿Y al ser de la IPU quiere que haya un reconocimiento por parte de esta vida? ¿Cuánto van a irse a la IPU? ¿No se puede hacer un poquito más a cabo? ¿No se puede hacer una IPU? Cada una de las ímpimas que vaya llegando, reconoce su teléfono celular y usted lo va a instruir. Vamos a buscar una IPU. No, 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 no. No, 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 no.